Y un terremoto, pues ya sabemos que le dio con todo a Chiapas, Oaxaca y Tabasco y bueno pues ya saben que enseguida otra vez ahí andaba el Peña Nieto de que da bien de sacarle punta ahí poniéndose como muy humano, no le iban a mandar a la Laura en América otra vez o algo así porque a ella también le gusta ese show ridículo de babosadas pero en fin, lo primero que queremos decirles es que se han hecho una red impresionante de centros de acopio hay que apoyar, la emergencia está cabrona ahora, ¿por qué hay que apoyar? porque lo que nosotros nos metemos a pelear con la burocracia que hay del Fondo de Desastres Naturales esto va a ser una cosa de locos ahora, ¿por qué va a ser de locos? porque sencillamente son muchas cuestiones burocráticas las que hay que generar para que bueno, venga una decisión en donde se aplique el dinero a donde debe de ser ¿hay dinero? si hay dinero ¿cuánto dinero hay? para que ustedes sepan cuánto hay en el Fonden que este dinero debería de ir directamente a toda la gente que está allá en Oaxaca, Chiapas y Tabasco y que también ya está siendo afectada por los huracanes en México hay 12 mil millones de pesos ahí listos, 12 mil millones de pesos en el Fonden nada más que tenemos una pequeña noticia para ustedes hasta julio de este año pues ya se habían gastado una lanita del Fonden ¿cuánto creen que hay de lana justamente para esta posibilidad de temporada de huracanes y calamidades en México? pues ya nada más nos quedan 4 mil 800 millones de pesos es decir, todo lo demás del Fonden ya se lo transfirieron dicen que ellos para renovar toda la infraestructura de todas las calamidades que han ocurrido en territorio nacional es decir, ahora si hay una tormenta y hay un daño a un puente no lo reestructura el gobierno federal de por sí o no lo reconstruye el gobierno estatal ocupan el dinero del Fonden o sea, la infraestructura se renueva a través de los desastres no hay mucho dinero lamento decirle esto a la gente de Oaxaca, Chiapas y Tabasco no hay ya mucho dinero porque con 4 mil 800 millones de pesos pues tendríamos que transcurrir de aquí a diciembre y vean ustedes a ver qué chingaderas vayan a seguir sucediendo el problema está en que no solamente es dinero mexicano también hay dinero del Banco Mundial ahí metido que son los famosos bonos paramétricos o los bonos de desastre así que bueno, esa es la única cantidad de dinero que queda motivo por lo cual sí les decimos y les recordamos que el gobierno corrupto de México siempre está ocupando este tipo de cosas para sacar más votos y ganar más lana y robarse el dinero de la gente entonces el Fonden evidentemente se van a chingar un chorro de dinero y de todo lo que se está mandando pues evidentemente tenemos que cuidar a quienes se les van a dar para que los hagan llegar a quien más les hace falta ¿por qué? porque Fidel Herrera en los desastres que hubo en Veracruz todavía en su último periodo de gobierno pues resultó que había inundaciones, había cosas terribles en Veracruz la gente mandaba colchones a Veracruz para que la gente pudiera dormir en un colchón y lo que hacía Fidel Herrera en el World Trade Center de Veracruz Puerto y en Boca del Río era forrarlos de rojo y ponerles el PRI o su logotipo de gobierno para seguir haciendo campaña todo el tiempo más todo lo que se robaban así que ya lo sabemos nosotros lo sabemos muy bien cómo es el cuento con el gobierno y la mala noticia es que el Fonden del Fonden ya casi no hay Fonden y bueno, así que no nos queda más que decirles a todas las personas que están bastante preocupadas por este asunto que es verdaderamente un drama que vayan a los centros de acopio y vamos a dar lo que podamos porque si no esta gente de aquí a que lleguen las ayudas más todo lo que les roben y demás no van a tener para comer vamos a mocharnos y vamos a apoyar a Oaxaca, Chiapas y Tabasco y vamos a apoyar a Oaxaca, Chiapas y Tabasco